Música Muy queridos hermanos y hermanas, de nuevo en tu mesa, el pan de la Palabra, Palabra de Dios, hecha pan para ti. Y la tomamos del Evangelio de San Marcos, en el capítulo octavo, de los versículos 14 a 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí, es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Es que todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Es que está tan embotada su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron, doce. Y añadió, ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil hombres? Le respondieron, siete. Entonces él dijo, ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio me parece haber reflejado lo que a veces nos ha tocado, ¿verdad? ¿Cuántas veces preguntamos por nuestras gafas, las buscamos, ¿dónde están? Y resulta que las tenemos puestas. Así somos. Nos distraemos y a veces como que no captamos las cosas. ¿Cuántas veces empezamos y hasta llegamos por las llaves? ¿Dónde están las llaves? ¿Qué se hicieron? Las de la puerta, las del cuarto. Y resulta que las tenemos en el bolsillo. Algo parecido les pasó a los discípulos. No tenemos pan. Y Jesús, un poco idónicamente, les dice, ustedes están ciegos. Ustedes no ven. ¿No se acuerdan? Yo, de cinco panes, pude alimentar una multitud. ¿Qué les está diciendo? Que el pan es Él. Él es el pan. Y ellos dicen, no tenemos pan. Nosotros decimos lo mismo a veces. No siento a Dios. No tengo a Dios. No veo a Dios. No creo en Él. Dudo de Él. No nos damos cuenta que Él está cuidando totalmente nuestra vida. Que si vivo, es por Él. Que si mi cuerpo vibra, es por Él. Que si siento palpitaciones de amor, es por Él. Que si mi mente logra conocer, es por Él, por su luz de amor. Por eso, digámosle al Señor, Señor, como el pan de cada día, Tú eres nuestro pan. Tú eres el que alimenta y fortalece y mantiene nuestra vida. El Señor, entonces, te haga deleitarte del pan. Es decir, de la presencia de Dios. Sobre todo, de la presencia eucarística. Y su bendición se derrame sobre ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.